¡Muy buenas tardes, ciudadanas, ciudadanos del Cantón Catamayo! Compañero vicealcante, señores concejales, señoras concejadas, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, señores concejales, estimados docentes, compañero asambleísta, hermosa reina. Quiero en esta tarde a todos los representantes de las diferentes instituciones del Estado, a todos los grupos vulnerables, adultos mayores, jóvenes, niños, personas con discapacidad, a los compañeros comerciantes, transportistas, compañeras y banderas, darles la cordial bienvenida. Como diría el presidente uruguayo, Pepe Neuquita, lo más cómodo en la vida es la verdad. Y es así como empezaremos a rendir cuentas a nuestra comunidad en este día, con la verdad. Esa verdad que a veces es mancillada o distorsionada por unas pocas personas o por medios de comunicación que no siempre veran por los intereses de la comunidad, sino por intereses propios, políticos y hasta económicos. En este día que tengo la satisfacción de dirigirme a ustedes y por medio de las ondas radiales y digitales a todos los catamallenses, al país y al mundo, quiero que sepa algo. Todos los días, al levantarme, le pido a Dios que me ilumine y me dé la sabiduría para seguir siendo siempre el mismo ser humano que un 23 de febrero, gracias al apoyo de todos ustedes, llegó a la alcaldía con un plan de gobierno que buscaba satisfacer y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Esta rendición de cuentas se basa en tres ejes primordiales, eje legislativo, eje de gestión y el eje de inversión. Todos amparados en la constitución de la República del Ecuador, en el COTA, en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Plan de Gobierno de Alcantía, Plan Operativo Anual y la Participación Ciudadana. Iniciaremos esta rendición de cuentas con el eje legislativo. El plan municipal ha firmado 10 convenios con los diferentes barrios para la instalación de agua formable en nuestro cartón, así como 13 convenios para la construcción de alcantarillado sanitario. Hemos firmado convenios entre el Gobierno Provincial de Loja para la percoración de un posto subterráneo en el sector Buenos Aires, Pozo Nuevo. Convenio con las juntas parroquiales, un saludo también a todos los miembros de las juntas parroquiales de San Pedro de la Benita, Zambi, Guayquichuma y el Tampo. Convenios con la vía cartonal, el gran municipal, aporta con dos entrenadores en las disciplinas de básquet y también de taekwondo. Estamos trabajando en el mejoramiento del estadio del cartón Catamán, convenio de cooperación entre la Unión Europea y el gran municipal, así como los convenios personalmente más importantes, los convenios con el BIS. Durante el año 2014, el Consejo Cantonal Municipal ha aprobado ocho ordenanzas. 65 resoluciones del Consejo Entre las más relevantes tenemos la entrega a la Junta Parroquial de San Pedro de la Benita Un Terreno para la Construcción de un Barque Infantil, entrega de un terreno incomodado a la Asociación Amigos de los Dillos 22. En el eje de gestión, por la coyuntura política de esta Administración, logramos la aprobación de un crédito al Banco del Estado para el mejoramiento, rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de segunda etapa por un millón y medio de dólares, así como medio millón de dólares no reforzables que es el aporte que el Gobierno Nacional le está dando al cartón Catamán. Como consejera provincial y alcaldesa, se logró la aprobación dentro del presupuesto 2015 para la vía Indiucho-El Tango-Malacatos con una inversión de 15 millones de dólares y de esta manera vamos a conectar dos grandes valles, el Valle de Catamán y el Valle de Malacatos, mejorando las condiciones de vida de los compañeros del Tango. Hemos entregado los estudios al CERCOR para la contratación de la vía de acceso al Centro de Salud tipo C, con una inversión de 155.198 dólares. Asimismo, hemos entregado los estudios al Ministerio de Educación para la construcción de la vía de acceso a la Escuela del Ministerio del Tango por un monto de 250.411 dólares. Debo destacar que el trabajo y la coordinación que hemos logrado realizar en el Distrito de Educación en el Cantón Catamayo a través de la persona del doctor Vicente Rodríguez ha permitido que se puedan hacer estas grandes gestiones por el beneficio de los jóvenes y de los niños. Con la presencia del señor Presidente en el mes de agosto logramos gestionar que los terrenos de la Compañía de Ingenieros Número 7 que tienen un área total de 19.5 hectáreas y un avalúo catastral de 5.567.380.000 dólares sean entregados en donación al GAN municipal proyectándonos a futuro en estos mismos terrenos obras emblemáticas como el terminal terrestre un complejo feriano, un parque temático la Escuela del Vilerio y también un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. El movimiento del Comité Ejecutivo de AVE Nacional se gestionó una oficina técnica para la región 7 la misma que está instalada en el GAN municipal y que permite la capacitación y el trabajo directo con todos los alcaldes de Loja y San Juan. Durante cinco años, el municipio tuvo una obra patronal ante el IES, lo que le apasionaba un grosor por un monto de 55.000 dólares. En base a gestiones, se logró cancelar únicamente 28.239 dólares y ahora compañeros empleados y trabajadores pueden acceder a créditos hipotecarios y créditos kilograferios que durante cinco años no se pierden. Se levantó la revolución de IVA ante el SDI y el Ministerio de Economía y Finanzas recuperado por este concepto 84.304 dólares. Hemos solicitado al señor Presidente de la República que la oficina técnica del Banco del Comento sea elevada a sus cursar y de esta manera brindar servicios, pero servicios de calidad y calidez a nuestros agricultores, a nuestros comerciantes, a nuestros pequeños empresarios y que la tramitación sea más óptima y más rápida. Desde el año 2008, 2009 y 2010 todos estos vehículos recolectores de la zona volquetes no fueron matriculados. Esto generó por pagos pendientes de matriculación vehicular motos que llegan a 95.135.18 centavos de dólares que se debieron pagar por la no matriculación de estos vehículos. Sin embargo, esta administración responsable gestionó ante el SDI, ante la Agencia Nacional de Tránsito y se logró un ahorro para la institución de 92.973, actualmente el volquete y no 500 ya está matriculada y de 24.070 solo pagó 1.314 dólares. En resumen, el gasto municipal solo tendrá que pagar 2.162.16 centavos de dólares y le estamos ahorrando a ustedes y a camallenses 92.973 dólares. Eres de inversión Dentro de los procesos de contratación y de portar de contras públicas se han hecho inversiones en el año 2014 por un monto de 1.857.764 dólares. Una prioridad para esta administración y siempre lo manifesté en campaña y estoy haciendo cumplimiento a ese ofrecimiento fue trabajar por la parte humana por el ciudadano, por el ser humano. A partir del 15 de mayo de 2014 esta administración canceló remuneraciones atrasadas a todo el personal municipal desde entonces y hasta la actual fecha hemos venido cancelando puntualmente los sueldos y trabajadoras a todos los compañeros que laboran en esta institución. Estamos capacitando al personal permanente a fin de brindar un servicio de atención de calidad a mi cuerpo fortaleciendo valores institucionales como la solidaridad, la honestidad, la identidad y la responsabilidad entre otros. Anteriormente solamente se capacitaba a los compañeros contratados a los compañeros estables nunca se les dio la oportunidad de prepararse y de ser mejores funcionales. Esta administración está cambiando esta generación. Se suscribió por primera vez en la historia del cartón de común acuerdo con los compañeros trabajadores el décimo primer contrato colectivo demostrando que a través del diálogo a través del consejo sí se puede llegar a hacer este tipo de trabajos y de firmas de convenios. Quiero resaltar algo muy importante que la ciudadanía del cartón Catamayo no tiene que conocer. Ninguna administración municipal demostró interés por la jubilación de los compañeros que trabajan en el área municipal. No se ha jubilado un solo trabajador y empleado durante todos estos años. Esta administración en apenas siete meses realizó la primera acumulación en el año 2014 y eso fue nuestra meta y nuestro compromiso jubilar hasta el 2019 a todo el personal que ha cumplido su etapa laboral. para que los compañeros trabajadores y empleados se sientan bien a través del Departamento de Talento Humano si hace este tipo de actividades con el fin de hacer sentir a los compañeros que esta administración los considera y por eso exige que hagan un trabajo responsable pero también brindamos ese contingente esa demostración de cariño cuando todos los meses en un año sencillo pero con mucho cariño celebramos los cumpleaños de todos los compañeros. cada fin de mes a través de la coordinación de las compañeras concejales se organiza un evento donde se entrega un pedazo de pastel un vasito de cola pero los compañeros saben que los hacemos con mucho cariño. El 24 de diciembre el gran municipal festejó la cena navideña siempre he manifestado que esta es una familia municipal y que las diferencias económicas las diferencias de cargos o las diferencias entre empleados y trabajadores entre directores coordinadores concejales y alcaldesa no deben existir. Es por ello que organizamos una cena donde estuvimos toda la familia municipal celebrando la noche vuelta. Es importante que ustedes conozcan que para nosotros tienen un chavir y un compañero que van como el compañero que es el director todos somos iguales todos somos seres humanos. hemos entregado uniformes y maqueras a los compañeros de bomberos se han entregado implementos de seguridad a los guardias a los chaleños toletes gas gorras linternas se entregó a los compañeros trabajadores y municipales los uniformes pero uniformes de calidad de la marca de la tomadora una marca que ustedes reconociden no solamente de nivel nacional sino internacional hemos comprado una estación total de topografía para brindar herramienta básica y fundamental del departamento de planificación y que los trabajos que anteriormente se los hacía con el periodo ahora con este equipo completo de topografía se los realiza en tiempos mínimos y de esta manera se dejó su trabajo más eficiente era increíble como en el lugar municipal teníamos cuatro líneas telefónicas una en el primer piso segundo piso y tercer piso y otra en la extensión universitaria era un verdadero caos comunicarse con las oficinas del lado municipal esta administración ha hecho la adquisición de una central línea telefónica que cuenta con 50 extensiones que están puestas a disposición de ustedes ciudadanos y ciudadanos del canto canado muerto por gran inversión en el equipo de elementos del personal 71.240 vehículos maquinarias y equipos así encontramos la maquinaria municipal en la mitad de la municipal totalmente destruida abandonada ahora esta maquinaria está dando el uso que debió dar durante mucho tiempo y llegando a los diferentes sectores mejorando la realidad tanto urbana como rural el hecho de la excavadora lucha con el cambio del tren de rodaje actualmente trabaja con toda la normalidad reparación de bolquetes reparación en modo liberadora reparación de rodillo se hizo la compra de un tanquero nuevo para poder abastecer a los lugares donde todavía no hayan acordado el costo total de inversión en preparación mantenimiento de maquinarias de equipos entre 216 y 954 dólares hemos comprado una mítica caladora barredora con reconector con una inversión de 53.770 dólares la que servirá para mantener limpia a la ciudad de Caracol agua potable y alcalde en el 2014 se ejecutó uno de los proyectos más importantes especialmente para los propietarios de la organización Los Ellos la construcción de redes de agua y el cartarillado beneficiando a 217 navíles por un monto de 283.138 dólares una necesidad básica y gente que tiene el cartón caramayo que se va a través del plan que el gente debo aportar para la ciudad del cartón caramayo primera etapa se ha logrado la ejecución de estos trabajos estación de bombeo la pilastra con un cambio de tuquería de 3.41 kilómetros de longitud la construcción de un cartón de reserva de mil cúbicos en el sector cerro cerro de un ambos la caseta y el equipo de bombeo del costo de los aires aumentando el caudal a 8 litros por segundo beneficiando a 864 familias instalación de tubería de conducción desde el enano hasta el peaje con una longitud de 8.79 kilómetros cerramiento del tanque en el sector La Cruz instalaciones de redes de agua aportable desde la vía a la costa al subcentro de salud tipo C de Trabichillo iluminación de estación de bombeo La Sota instalaciones de redes de agua aportable en el sector CETVA Mirador Alto en la barrovia de San José con una longitud de 12.50 kilómetros beneficiando a 844 familias quiero hacer un paréntesis en esta diapositiva hace pocos días escuchaba a un grado del sector CETVA que indicaba que ni la administración anterior ni esta administración ha hecho nada por el sector CETVA esto es lo que hemos hecho el cambio de la construcción total de redes de agua aportable para todo el sector CETVA que durante 10 años no tuvo agua y que en los próximos días va a tener agua en cada una de las llaves porque están realizadas todas las instalaciones de tubería para dotar de este líquido mental a este sector lo mismo al sector milagroso entonces podemos manifestar que siempre tenemos que hablar con la verdad y cuando no queremos o no conocemos es mejor callar y no mentir instalación de redes de agua en nuestros pueblos cercanos beneficiados 48 familias instalación de redes de agua desde el sector de la vega a ti aquí es algo interesante también que quisiera comentarles estuvo la maquinaria ya les antes de los trabajos y los moradores de la vega decían ¿y quién está haciendo este trabajo? el delado de un sitio instalación de redes de agua aportable en la administración Isabel Ares a ustedes moradores de la administración Isabel Ares recordarán cuando llegara a ese sector lo único que se podía observar eran mangueras con puro orificio amalladas con liga ahora la realidad es todo estamos beneficiando a 181 familias del sector Isabel Ares con el cambio total de tubería que están 1.2 kilómetros que están instaladas en las diferentes calles y las diferentes viviendas del sector Isabel Ares el modo total ejecutado para el cambio emergente de agua a la primera etapa es de 806.738 dólares a inicio de la administración se realizó de forma emergente la adquisición de un transformador ya que como ustedes pueden observar en las de las imágenes del anterior que había tenido su vida útil de más de 15 años colapsó muchas críticas se hicieron a la administración cuando no tuvieron que ir y ahorita yo entiendo ciudadanos del cartón caramá pero lamentablemente debo manifestar nosotros recibimos un sistema de bobeo de la sota con un transformador colapsado con bobas que habían tenido su vida útil y más de 15 años funcionando y que en esta ocasión a inicio de esta administración todo colapsó pero sin embargo responsablemente salimos adelante pidiendo las debidas disculpas a toda la comunidad porque no era situación que nosotros por irresponsabilidad no pudimos tocar delito vital sino por las condiciones en que se manejaba y el no mantenimiento que se ha dado durante muchísimos años al sistema de bobeo de la sota se han firmado 10 roperos entre el municipio y los diferentes barrios para la instalación de redes de agua potable son 3.3 kilómetros de redes de agua beneficiando a 416 familias por un monto de 37.882 maduras el aporte del gap entre el 62% y el aporte de la comunidad del 38% 13 guanbellos hasta el mes de diciembre firmados entre el municipio y los interés de espacios para el acarillado sanitario 4.2 kilómetros de acarillado beneficiando a 543 familias por un monto de 121 mil dólares el gap el gap municipal aporta el 70% y la comunidad aporta el 30% gracias ciudadanos de Catamano por confiar y contribuir a esta administración por el economismo y desarrollo de cada uno de los territorios estos son los sectores donde se han hecho los cambios de la campaña de allá la roma del niño sector 15 de noviembre rapichillo rapichillo alto la de San Luis Villar miradorado de San José el sector de San Juan Pagotista de la Rafa de San José esa es nuestra obra la que no se vive la que está enterrada pero que es la verdadera necesidad especialmente en los sectores periféricos y en la boca de la vida obras públicas se ha invertido 72.836 dólares en el mejoramiento urbano bacheo de las calles reconstrucción del área de descarga de desplazos así encontramos a la cara de la municipal así trabajamos nuestros compañeros mecanos en estas condiciones ahora tienen una infraestructura acorde a las necesidades de cada uno de ellos en cuatro meses antes ahora totalmente equipadas las oficinas con baterías sanitarias limpias higiénicas que permiten que hagan un trabajo los compañeros eficientes antes y después el centro hidroecológico San José de las Canoas antes ahora los compañeros y los adultos mayores viven en condiciones humanas dotados de todos los servicios no solamente físicos sino los servicios del personal o médico o psicorrevaluadora psicólogos enfermeras y un personal que los atiende en las 24 horas del día construcción de veredas en la calle 24 de marco antes y después construcción de veredas conjuntamente con el colegio compensatorio y convenio construcción de veredas de cordillos en la avenida de Estito de Ayora construcción de veredas de cordillos en San José para el asfalto de las calles más de 15 cuadras que van asfaltadas a la familia de San José estamos en ejecución de estos trabajos monto total ejecutado de la construcción de aceras de cordillos 48 mil 512 por la administración directa y gracias al apoyo de ustedes ciudadanos camaraderos se realizó la adecuación del escenario antes un escenario deportivo totalmente abandonado ahora ha desventado el día de mañana que es la final del interinstitucional de fútbol haremos la entrega ya de un graderío con mini clienta y de esta manera este escenario en últimas condiciones para todos los deportistas del cartón carabal hasta el mes de diciembre se ejecutaron obras en San José con el cambio del suelo base subbase por monto de 168 mil 825 dólares en las próximas semanas estaremos ya en el espaldado de estas calles con una capa sábica de 5 centímetros la imagen que ustedes pueden observar demuestra todo durante 20 años a pesar que no es una competencia de los municipios la realidad rural pero si es el compromiso moral de esta administración apoyar al sector agrícola y el sector rural conjuntamente con el compañero residente de la junta parroquial con los compañeros vocales y la comunidad se logró ejecutar la apertura de la vía de las archivos durante 20 años llevaron los productos en la cérdida por 2 y 3 horas por estas montañas que ustedes pueden observar en 4 meses esta administración hizo llenar este sueño esta comunidad que durante 20 años ansió y suplicó a las autoridades que se les ayuden con este trabajo ahora en los estados satisfechos y mucho más nosotros lo que hemos cumplido con el sector rural y con los compañeros agrícola y con los compañeros aplausos 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 en la avenida Catamano una de las avenidas principales del cartón con una inversión de 46.599 dólares poniendo un piso brez que permita dar una imagen de ciudad al cartón de la tamaño a más quiero resaltar que esta misma regeneración tenemos en todas las calles principales del cartón de la tamaño veredas y los ríos estamos trabajando en todos los sectores del cartón de la tamaño con la colaboración y el apoyo de la ciudad de la vida construcción de graderías con cubierta y graderías sanitarias en algunas canchas de la ciudad monto de inversión cincuenta y nueve mil ochocientos quince así eran nuestras canchas sector de la primavera ahora las ganó antes ahora barrio de la esperanza graderío y convierta baterías sanitarias antes ahora graderío convierta la calle de morrería antes ahora graderío convierta baterías sanitarias en la cancha del barrio de San Andón antes ahora terminación del centro de acopio de la parroquia de San José aquí quiero destacar esta administración desde el inicio manifestó con claridad vamos a continuar con todos los proyectos que vayan en beneficio de la comunidad no vamos a destruir vamos a construir a mejorar a avanzar y eso es lo que estamos haciendo con la terminación de esta obra por monto de 15.967 dólares donde los compañeros comerciantes terneristas tendrán la oportunidad de tener el espacio físico adecuado para hacer comercio en seguimiento de la comunidad ocupada hemos realizado trabajos en todos los sectores por un punto de 35.847 dólares aquí si quiero peter también a ustedes ciudadanos y ciudadanas de la zona de la área la debida la comprensión no tenemos un equipo caminero completo para llegar a todos los sectores nuestra propuesta es hacer también la decisión de un equipo caminero que permite y garantice que la realidad tanto urbana como jurado esté en buenas condiciones ese es el compromiso que adquiere en este instante ante ustedes para que en el 2016 pido a los compañeros concejales ese apoyo para que se pueda hacer la adquisición de un equipo caminero y unitario de servicio de lo que está bien así mostramos la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa pública de Arrasco más conocida como el cabal municipal antes todos los desperdicios eran dotados en la parte exterior de la empresa pública ahora tenemos una planta de tratamiento garantizando la salud tanto de los compañeros que trabajan allí como la salud de los tratamientos gestión ambiental se está trabajando en el mejoramiento de los espacios verdes como ustedes pueden observar así encontramos el número principal totalmente abandonado sin ninguna planta ahora gracias a la pobre también del gobierno provincial del colegio Emiliano y el grado municipal se ha hecho una inversión de 48 mil 803 dólares en convenio y ahora este es el número municipal inclusive se está haciendo la entrega de diferentes especies a los sectores agrícolas de las paredes la inversión 48 mil 803 dólares mitad del ambiente durante estos meses se logró con el apoyo de la comunidad realizar sábado tras sábado las minas de limpieza maquinaria municipal comunidad aportando y trabajando en el mismo la ornamentación de la avenida catamarca antes un pantero totalmente descuidado abandonado ahora el panorama es diferente todavía nos falta lo que son la eliminación y el mejoramiento también en otra parte que tenemos que terminar en estos próximos días quiero dedicar que se han hecho unas instalaciones subterráneas para la luz y de esta manera esta avenida pues sea muy bonita para todos los carabayenses y los turistas se hizo la implementación de una báscula con un monto de 15.576 dólares para pescar los camiones y para el registro de los residuos sólidos en el de la zona de la zona de la zona este era el gobierno sanitario un botadero de la zona ahora esta es la infraestructura que estamos poniendo al servicio de ustedes ciudadanos catamarales antes y después a través de convenios con su cuenta gobierno de la comunidad municipal tenemos una planta clasificadora de residuos sólidos con un monto de inversión de 213.441 dólares que será inaugurada el 5 de marzo de este año y también quisiéramos aquí manifestar que esta planta clasificadora de residuos dará 10 fuentes de trabajo a los compañeros que los conocemos comúnmente como los compañeros que reciblan la basura ellos estarán trabajando en esta planta clasificadora catamayo turístico cultural y deportivo organizamos asesoridades de cantar de estación en el 2014 en apenas 7 días entramos el 15 de mayo y el 22 nos tocó organizar este nuevo evento pero gracias a la colaboración del equipo de trabajo de los compañeros inflados y trabajadores pudimos organizar este evento muy importante para el cantón se ha realizado con la reapertura de la actitud beneficiando a más de mil usuarios que eventualmente llegan a este sector con internet totalmente gratuito quiero darles una muy buena noticia hemos logrado en base de gestión para que todos los parques del cantón catamayo del Tampo San Guaquichú y San Pedro de la Belita tengan internet totalmente gratuito para fortalecer el deporte incentivar a nuestros niños a nuestros goles se hizo la entrega de enormes a los deportistas que participaron en los Juegos Macarazos 2014 hemos celebrado para fortalecer también la cultura el bien nacional de la cultura el 9 de agosto una presentación también de danzas de artistas y locales como el compañero de la vega que hace música con una hoja de una hoja con una hoja de una hoja tanto en la reunión de edad como caballeros. La cultura, la gastronomía y el turismo es una fortaleza de esta administración. Hemos estado presentes en las ferias culturales en Loja, participamos con un caro de gordo, con el grupo de danza y con nuestra reina. Hemos estado presentes en la Feria Internacional FIT de Guayaquil, donde hemos puesto y hemos dado a conocer los productos, los amasivos de San Pedro de la Bendita, las sujísimas sumitas, los helados de Ojo, la de Zin. La Feria Internacional FIT de Guayaquil también estuvo presente en la municipal, en el primer encuentro de gestión municipal, Fugirí 2014, donde dimos a conocer al mundo todos los lugares turísticos, la gastronomía, y sobre todo dar a conocer las calidades y calidades de la gente catamarense. Se realizó la inauguración del primer campeonato interinstitucional, con la participación de dos equipos, el campeonato interno para fortalecer lazos y el estante de la institución. Estamos apoyando a la gimnasia límica, donde estamos con 25 niñas que nos deleitan en sus presentaciones. El agasaje que realizamos como una forma de gratitud a los deportistas y familiares que participaron en las intercancionales amarrados de la roce, donde quedaron entre los primeros puestos nuestros jugadores. El grupo de danza municipal, la Zafra, también estamos apoyando a la juventud. En el no solamente son invitados a nivel local, sino a nivel provincial, inclusive a nivel nacional, hemos tenido presentaciones desde la ciudad de Tuenca. Estamos apoyando también a los jóvenes artistas catamarenses a través del grupo de voces que fueron el regalo municipal. En el mes de noviembre, para dar un mejor servicio a los comerciantes y también a la comunidad, se pusieron carpas, las que permitieron, pues, de alguna manera u otra, a los comerciantes protegerlos del sol de la lluvia. En esta fecha importante del día de los difuntos, uno de los eventos que más satisfacción me dio fue el Festival Interescolar de Villancinos, donde participaron las 13 escuelas del Pató Carabay, donde estos niños los deleitaron con los jugosos, completamente lleno de salud auditorio. Eso demuestra que estas instituciones educativas están aportando y colaborando con el gran municipal y, por ende, con el desarrollo del mismo patrimonio. Concurso de conigotes y testamentos por fin de año. La fiesta de fin de año también la celebramos en el Parque Central con la presentación de una gran orquesta de vaga generación y recibimos todos los catamarenses por primera vez el año 2015. Patronato del Paro Social. La mayor de las fortalezas de esta administración es la OAS, hemos fortalecido todos los proyectos sociales, demostrado a vías que pueden confiar en esta administración a través de estos proyectos hacia los adultos mayores, donde se brinda alimentación, atención médica, en el Centro Residencial de Atención de Adultos Mayores, en las Canoas, 35 adultos son atendidos todas las 24 horas. El comedor San Vicente, donde se benefician más de 60 adultos mayores con alimentación, refrigerio, terapia. El comedor San Vicente, donde se benefician más de 60 adultos mayores de la parroquia urbana San José, y los compañeros o los adultos que no pueden llegar a asistir, las técnicas centrales de llevar la alimentación y hacer las necesidades domiciliarias a cada uno de ellos. En el Valle de la Peja, los ejércitos también son favorecidos y atendidos por el proyecto de adultos mayores, más de 80 personas beneficiadas. En el Tambo, también tenemos un hermoso proyecto de atención a más de 190 adultos mayores. Misales Dorados, en el Cantón Caraballo, aquí si quiero también pedir un aplauso porque ellos nos demuestran que a pesar de sus años, ellos han sido un espíritu de la vida. Este efecto va a seguir. En el mes de diciembre nos demostraron, a través de una velada artística, como se hacía hace muchos años, que ellos a pesar del tiempo tienen esa misma fortaleza, esa misma decisión y nos dicen, aquí estamos presentes, es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Mis años Dorados, también, en el Tambo, en San Pedro de la Bendita, total de inversión en proyectos de adultos mayores, 278.644 dólares, a parte de la municipal 185.650 dólares, a parte de 1092.994 dólares. Proyecto Juventudes, estamos también trabajando con los jóvenes, 150 jóvenes beneficiarios, monto de inversión 56.000 dólares. De rehabilitación de la electricidad, hemos logrado destacar a 60 niños, que ahora tienen alimentación, almuerzo, y también las técnicas que se encargan de apoyarles en nuestras tareas estudiantiles. Monto de inversión 23.943 dólares. Proyecto de discapacidad, estamos atendiendo a 175 personas con discapacidad, monto de inversión 112.000 dólares. Proyecto de centros de desarrollo infantil, beneficiarios 80.000 dólares. Monto de inversión 527.735 dólares. Quiero resaltar que la principal es que da la estructura para que se puedan beneficiar estos centros infantiles. Adecuación de los centros infantiles. Total de inversión social en el cartón caramayo en el año 2014, 598.462 dólares. En la actualidad, en el 2015, se logró gestionar ante el 10, un monto de 1.115.000 dólares. 665. Beneficiando a más adultos mayores, a muchas más personas con discapacidad, a niños, a jóvenes, que permiten de esta manera mejorar las condiciones de vida. Quiero hacerle agradecimiento público a la doctora Magíster Patricia Carro y al doctor Yuki, que es un desastre y dar alegría a todos los sectores vulnerables del Camatón Caramayo y también reconocer el trabajo que vienen realizando todas las técnicas de los diferentes proyectos, porque si no fuera este trabajo responsable por parte de ellos, el BIES no hubiera confiado en esta administración, no hubiera confiado en el Camatón Caramayo. El avanzado navideño, en el 2014, donde conjuntamente, quiero agradecer el apoyo también de los compañeros concejales, estuvieron aportando económicamente y también entregando 110.500 unidades ocultas de carameros, 6.802 pociones de torta y cola, distribuidas en todas las instituciones educativas, tanto del sector urbano como del sector rural, en la parroquia, de tanto y con la colaboración de la Junta Parroquia. Es momento para decir gracias, primero a Dios y a mi familia, quienes están pagando el precio del mal uso de la política, lo cual, bien conceptuado, es el arte de servir y no servirse, es el arte de amar a los demás y no destruir ni denigrar, es el arte de compartir y generar procesos históricos a través del tiempo que producen sonrisas y adivinados a nuestros mecanos. Es decir, la política es el arte de ser felices, haciendo felices a los demás. La mujer y la política ya están siendo reconocidos y motivados también en los mejores debates y formas políticos a nivel mundial. No solo somos el eje fundamental de la sociedad que es la vida, sino hoy por hoy estamos tomando las viendas de nuestra sociedad. Por supuesto, siempre con el marco del respeto y la consideración para todas las personas. No somos superiores, pero tampoco somos inferiores. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y por ende debemos tener las mismas oportunidades. Es conocido por todos que el Ecuador atraviesa económicamente en tiempos difíciles, por la baja del petróleo. Situación que limitará al gobierno central de ejecución de muchas obras en temáticas a nivel nacional. Sin embargo, esto no me limita ni hace perder la fe. Al contrario, estoy convencida que con el apoyo y la responsabilidad de los compañeros concejales, de mis colaboradores, de los empleados y trabajadores municipales, sobre todo con el apoyo de ustedes, ciudadanos sacanayenses y con mi capacidad de gestión, se continuarán ejecutando obras importantes y prioritarios para el desarrollo y progreso de nuestro tratón. Por ti y para ti, Canadá. Gracias.